Hola chicas, bienvenidas a este canal. El día de hoy les comparto estos hermosos peinados que pueden hacer ustedes mismas desde casita. Si tú tienes tu cabello corto y buscas ideas para inspirarte, estos peinados son para ti. Y los saluditos del día de hoy son para Melanin, Sarita y Leila Niñas, que fueron los tres primeros comentarios del video anterior. Y saluditos también para Vanessa, Valentina, Jazmín, Natis, Yelitza, Nicole, Yesamil, Keila y Luis Eduardo. Ahora sí, comenzamos. Y para nuestro primer peinadito con cabello corto, vamos a secar una sección de cabello de la parte del medio. Y con este mechoncito lo que vamos a hacer es una trencita de tres cabos, la trencita más básica. Y hacemos lo mismo al otro lado. Y este videíto chicas fue a petición de estas señoritas, que a continuación estaré poniendo en pantalla. Y a continuación vamos a acomodar muy bien esas trencitas y listo. Tenemos un peinado de adema muy muy hermoso. Y a continuación tenemos otro bello peinadito con cabello corto y un poco esponjado. Vamos a tomar un mechón de la parte del frente y este lo vamos a dividir en dos partes. Y estos mechones los cruzamos dos veces en X. Una vez hecho esto, le agregamos mechón en cada cruce. Y lo vamos a hacer de esta forma hasta llegar un poquito abajo de la orejita. Y este mismo procedimiento lo vamos a hacer al otro lado. Pero antes de continuar hay que asegurar muy bien esta trencita, o más bien cada trencita con un mulito. Y ahora amarramos todo junto. Y ahora vamos a hacer un peinadito con trenza y cabello azul. Para esto vamos a sacar un mechón de cabello. Lo dividimos en tres partes y comenzamos a trenzar. Y ahora vamos a hacer un truquito para hacer la trenza cascada. Esto está ideal para todas esas chicas que se les complica un poquito o son principiantes. Pueden utilizar este método que está muy fácil. Vamos a introducir nuestros deditos por el medio de la trencita. Y comenzamos a agregar todos estos mechones uno a uno. Y ahora vamos a hacer un estilo de peinado para cabello súper súper corto. Para este vamos a tomar una cantidad de cabello, haciendo una media colita y colocamos una gomita. En esta ocasión ella está utilizando una gomita con una textura más gruesa. Estas gomitas también las pueden encontrar en los supermercados o farmacias. Que son un poco más resistentes que las gomitas que usualmente utilizamos. Ahora vamos a colocar otra gomita y vamos a dejar el cabello doblado hacia abajo. Y para estos mechoncitos rebeldes vamos a colocar unos ganchitos. En conclusión no crean que estos cabellos son perfectos. Obviamente siguen una rutina de cuidados. Pero no se crean chicas, no se me desilusionen si su cabello es un poquito más rebelde. Obviamente estos peinados son con cabello planchado, en especial este. O en algunas otras ocasiones son cabellos procesados con el alisado permanente. Y en esta ocasión tenemos un cabello extremadamente corto. Para este peinado vamos a tomar un mechón de la parte del frente. Y lo vamos a dividir en tres partes. Pero vamos a hacer el método de la trenza holandés. Después de cada cruce agregamos cabello de cada lado. Y lo vamos a dividir en tres partes. Y ahora vamos a hacer un peinadito bastante fácil y para cabello extremadamente corto. Para esto voy a estar aplicando un producto que este le ayude a darle un poquito más de volumen a su cabello. Ya que por ser corto los cabellos necesitan ser bastante voluminosos. Unimos los dos mechones y colocamos una gomita. En la parte de arriba les estaré dejando unos enlaces relacionados con este video. Ya que hay muchas personitas que me han preguntado si tengo más peinados para cabellos cortos. Y la respuesta es que sí. Estos los pueden encontrar en la lista de reproducción de peinados para cabello corto. Y también pueden ver unos acá en la parte derecha de la pantalla. Y le pueden dar clic ahí. Y ahora vamos a hacer un peinado bastante, bastante fácil. Y en esta parte de cabello lo que vamos a hacer es un enrolladito. Y aquí no se agarran ni uno, ni dos, ni tres mechones. Simplemente van a agarrar una cantidad de cabello para comenzar y lo comienzan a enrollar. Y al final pueden colocar unos ganchitos. Y listo. Como pueden ver chicas, opciones hay para todos los estilos. Este peinado está súper, súper sencillo. Y sobre todo muy fácil. Y ahora vamos a hacer otro peinadito con esta chica de cabello muy, muy corto. Este va a ser un peinado con cabello suelto. Así que ella está utilizando el mismo producto para darle mucho volumen a su cabello. Así que para las chicas que me pidieron este video, espero quedar muy, pero muy bien. Ya que traté de incluir cabellos lisos, cabellos no tan lisos. También cabellos cortos y súper, súper cortos. Y como punto final y cerrar con broche de oro este peinadito, vamos a colocar este lindo accesorio. Y listo. Estos fueron los peinaditos para todas mis chicas hermosas de cabello corto. Espero que les haya encantado. Espero que les sea de mucha utilidad. Bendiciones para todas y recuerden que yo las espero en un próximo video. Bye. Chau.